Establecemos este contacto en directo para informar que en la sede principal del Consejo Nacional Electoral en Caracas continúa la presentación de las postulaciones de candidatos y candidatas para las próximas elecciones presidenciales. En el lugar está Maceberg Patricia Bolívar y tiene más información. Adelante. Así es, a esta hora establecemos el contacto informativo desde la sede del Consejo Nacional Electoral donde se produce importante información. Vamos a escuchar de inmediato. El Poder Electoral sonando las campanas de la Iglesia Santa Teresa en este momento y sede también del Consejo Nacional Electoral, el Poder Electoral, uno de los cinco poderes que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y que establece claramente que desde su aprobación el 15 de diciembre de 1999 habla pues de la candidatura presidencial. Y desde hace seis años tenemos claro que este año 2024 hay elecciones presidenciales. No es una sorpresa absolutamente para ningún venezolano ni para algunos observadores o instituciones o organismos bilaterales que observan a nuestro país de que no iba a haber elecciones ahora, este año. Por eso celebramos y felicitamos a cada uno de los candidatos que han llegado aquí al Consejo Nacional Electoral cumpliendo la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las leyes de nuestra patria y por supuesto también todo lo establecido en las normas reglamentarias del Consejo Nacional Electoral. Para ustedes estar aquí, representantes de los partidos políticos del candidato Bertucci, todos han transitado y han cumplido con lo establecido en la normativa legal. En nombre de los rectores y las rectoras del Consejo Nacional Electoral, le damos la bienvenida y saludamos de aquí a todo el pueblo de Venezuela hoy día domingo de Ramos. Está con nosotros todos los rectores. El doctor y rector Carlos del Pino, Carlos Quintero, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, la doctora y rectora Rosalba Gil, la doctora y rectora Agnen Nogal, el doctor y rector Juan Carlos del Pino, el doctor y rector Lionel Párica, el doctor y rector Conrado Pérez, el doctor y rector Gustavo Vizcaíno, la doctora y rectora Ana Julia Niño, la doctora y rectora Aura Rosa Hernández, la doctora y rectora Antonieta Estefano, el doctor y rector Fabio Zavarse, el doctor Antonio Meneses Rodríguez, secretario general del Consejo Nacional Electoral, la doctora Cami Montilva, el doctor Manuel Escauriza, consultor jurídico del Consejo Nacional Electoral, la doctora Neldis Alayón, auditora interna del Consejo Nacional Electoral, la doctora Isabel Reyes, secretaria de la Junta Nacional Electoral, la Junta Nacional Electoral del órgano interno del Consejo Nacional Electoral, que se encarga de llevar a cabo cada uno de los procesos electorales desde el día 28 de julio y posterior, porque todavía queda un mes siguiente, mientras se terminan de recibir todas las urnas que vienen de cualquier parte de nuestro país, desde el punto más lejano en el Amazonas, desde el punto más lejano en el estado de Zulia, y en el Delta Amacuro, y en las islas que tenemos aquí en el sur, en el norte de Venezuela, y bueno, todo el equipo de la Junta Nacional Electoral. Y están presentes también, por supuesto, el consultor jurídico y la auditora interna, porque ellos son los encargados de revisar todas las propuestas que traen ustedes, representantes de las organizaciones con fines políticos, de lo que ustedes presentan aquí. Lo revisan minuciosamente para ver si hay algún detalle, alguna violación de la constitución, de la normativa legal, o si hay algún impedimento para alguna de las personas que traen ustedes hoy aquí para postular. Entonces, esas dos instituciones, en el momento que ustedes consiguen, se abre ese proceso de revisión de cada una de las candidaturas. Si cumplen con lo establecido y toda la normativa legal, bueno, se les hace saber y forman parte antes de que culmine este proceso de inscripción, a las 12 del día de mañana, ¿no?, lunes, entonces, el día 25, entonces, se hace saber después de esta revisión. Siempre que se cumpla con toda la normativa legal y constitucional, bienvenido a participar en este proceso electoral que está esperando nuestra querida patria Venezuela. Y le deseamos éxito al candidato y a todo su equipo en esta fiesta electoral que comenzó hace aproximadamente un mes. Bienvenido y muchas gracias. A continuación, daremos inicio al proceso de postulación del candidato ciudadano Javier Alejandro Bertucci Carrero, al cargo de presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Se procede a la presentación de la postulación ante la Junta Nacional Electoral, organización con fines político primaria, esperanza por el cambio. El cambio. Bien, de esta manera se desarrolla el proceso de postulaciones ante el Consejo Nacional Electoral. Recordemos que este proceso inició el día 21 de marzo y está previsto que se realice hasta el día 25 de marzo. En este momento, el autorizado por la organización con fines políticos, Esperanza para el Cambio, va a presentar la postulación de Javier Bertucci como candidato a la presidencia de la República para las elecciones del año 2024. Observamos en este momento, consignan la planilla ante la Junta Nacional Electoral. Todo esto para cumplir con los requisitos y normativas que establece el Consejo Nacional Electoral. Observamos en este momento, muestra ya la planilla de postulación que ha sido consignada ante el Consejo Nacional Electoral. Ya ha cumplido con el artículo 59 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales. En este momento saluda a los rectores del Consejo Nacional Electoral, precisamente cumpliendo con este protocolo que establece el proceso de postulaciones en nuestro país, específicamente para las elecciones presidenciales del año 2024. En este momento, nos disponemos a escuchar la intervención de Javier Bertucci, quien el día de hoy ha sido presentada su candidatura. Esta postulación ante el Consejo Nacional Electoral para los comicios del año 2024. Ya diversas organizaciones con fines políticos también han cumplido con este requisito ante el Consejo Nacional Electoral. Vamos a escuchar. Desde el día 21 ya las diversas organizaciones con fines políticos han consignado ante el Consejo Nacional Electoral. Buenos días para todos. Saludos ya a la directiva del órgano rector y al Poder Electoral. A todos nuestros militantes que han permitido el acceso. Gracias por acompañarme en este día. Esta es mi segunda oportunidad. En la primera oportunidad, hace seis años, 2018, cuando participar en una elección era prácticamente un delito, nos atrevimos con valentía. Y me postulé como candidato a la presidencia siendo, en ese momento, un fenómeno al sacar más de un millón de votos. Pasé de ser un pastor desconocido a un líder social y político a nivel nacional. Creo que de todos los candidatos de oposición que hoy están optando por este cargo, creo que he sido el que más votos he sacado en alguna otra elección. Y estamos una vez más comprometidos con el país. Estamos comprometidos con la democracia. Estamos comprometidos con cada venezolano y venezolana en este país que quiere cambiar, que tiene deseos de cambio. De cada diez personas en este país, ocho queremos cambio. Queremos nuevas esperanzas. Queremos nuevos horizontes. Queremos ver un país diferente. Y yo creo, en el cambio, así se llama nuestro partido, creo que el cambio es positivo para todos. Creo que todo ser humano que cambia constantemente siempre irá en pro de la vida y del mejoramiento. Creo que lo que se estanca y lo que permanece inmutable en el tiempo tiende a la descomposición, como el principio del agua. Usted toma un poco de agua y lo mete en algún recipiente y lo deja a tiempo y el agua va a tender a descomponerse. Pero si el agua corre en un río, se oxigena y lleva mucha vida. De manera que el cambio en sí mismo es positivo para el país, es positivo para la democracia, y termina siendo positivo para los cambios que todos queremos y deseamos en Venezuela. Hoy presento mi programa de gobierno y gestión, un programa hecho responsablemente con los mejores, un programa que busca la reunificación, que busca la tolerancia, que busca la gobernabilidad y la paz nacional. Estamos convencidos de que todo cambio que este partido y este candidato desea para este país debe ser en paz, debe ser en el caso que hoy estamos participando, debe ser electoral y siempre constitucional. Nunca pensar en la ruptura del hilo constitucional. Somos representantes de cientos y miles de venezolanos que hoy claman por un cambio, y que yo con humildad, pero con firmeza, vengo a poner mi nombre para que el venezolano tenga el derecho, como lo es el voto, de poder escoger a alguien con capacidades, a alguien que ha sido coherente en el tiempo. Es verdad que soy nuevo en la política. Mi vocación principal realmente es el ser pastor. Pero ahora en la política he traído los valores del cristianismo y los valores de ser pastor y lo he incorporado a la política. Creo que parte de la reconstrucción que necesita Venezuela tiene que ver con la reconstrucción social. Tiene que ver con la recuperación de los valores en la sociedad. Y en mi opinión personal, nada mejor que la fe cristiana para lograrlo. Creo que si la fe en Jesucristo puede cambiar un individuo, también puede cambiar un país. Y es mi fe, es mi propuesta, son no solamente los puntos de un programa que es realizable, un programa de gobierno que está fundamentado en tres ejes, especialmente el económico, el de salud y el área de la educación. Creo que esas tres áreas son fundamentales para el cambio que todos queremos en Venezuela. No aplaudo y lamentablemente he sido atacado de forma brutal desde que primera vez puse mi nombre en el 2018. Yo pensé que eso era una acción loable. Pensé en el 2018 que iba a ser una acción aplaudible. Pero lo que logré fue una persecución como nunca en mi vida. Lo que logré fue un ataque brutal. Me di cuenta, descubrí una cosa que nunca había visto en mi sermón de pastor, que es el odio de los venezolanos unos contra otros. Y descubrí por primera vez que a menos que nos reunifiquemos y entendamos que todo aquel que tenga una célula de venezolano tiene que remar en la misma dirección para llevar a este país a un puerto seguro. Descubrí que una de las cosas más importantes que debe tener un candidato hoy que se postula a la presidencia es la capacidad de reconciliar a un país que ha sido inoculado con odio en todas las direcciones posibles. Hemos recibido odios internos, odios externos y lamentablemente hemos terminado dividiéndonos en un odio estéril que no tiene nada que ver con la recuperación que todos queremos que tenga nuestro país. Así que el trabajo es enorme. Nos queda un gran desafío por delante. En nuestra campaña la primera propuesta será la paz y la reconciliación. No puede haber reconciliación si no hay perdón. Tenemos que entender que el pasado no nos sirve para poder construir el futuro. Tenemos que entender que el presente nos llama a un perdón general a una reconciliación y a una reunificación que nos permita juntos llevar este país a un puerto seguro. Como lo he dicho montones de veces no se puede por querer cambiar al capitán de un barco hundirlo. Creo que es la acción más irracional que he visto en algunos líderes llegar a pensar que para cambiar al capitán hay que hundir el barco pasa solamente por mentalidades extremistas que jamás llevarán el país sino a un baño de sangre. Creo que es necesario que entendamos que juntos unidos reunificados tenemos que reparar este barco para que este barco tenga las velas izadas los motores encendidos y llevar a Venezuela a ser una de las mayores potencias económicas de este continente de este hemisferio y de esta parte del mundo. Creo que tenemos lo suficiente y lo necesario para convertirnos en una potencia y creo que tenemos no solamente los recursos sino la gente para poder echar esto hacia adelante y hacia una victoria que pueda ser heredable para nuestros hijos nietos, bisnietos y tataranietos. Tomé un compromiso con mis hijos no solamente en educarlos sino en entregarle un país diferente entregarle un país diferente al que yo viví yo tengo la esperanza que mis hijos no tengan que crecer mis nietos no tengan que crecer fuera de este país mis nietos los voy a criar en este país y los van a tener mis hijos en este país y los nietos de ustedes y de sus hijos ustedes tendrán el país que todos merecemos un país lleno de éxito un país lleno de futuro y un país lleno de mucha pero mucha esperanza mi eslogan si hay esperanza y vamos a salir por todos los barrios por todos los estados por todas las parroquias por todos los municipios a decirle al pueblo venezolano que nos olvidemos de el desastre que nos olvidemos de los profetas del mal que nos olvidemos de los que auguran las peores cosas para el país que nos olvidemos de los que están tratando de hundir el barco y que nos pongamos todos manos unidas hombro con hombro a trabajar por este país que en mi opinión es el mejor país del mundo no hay duda de lo que le estoy diciendo este Venezuela es el mejor país del mundo muchísimas gracias por la oportunidad que me dan salimos de aquí a esperar los resultados de nuestros recaudos como dijo bien el presidente el rector presidente pues cumplido con los con los parámetros internos del órgano rector pues nos sometemos absolutamente al órgano rector creemos en el órgano rector y estamos seguros que desarrollarán de forma impecable este proceso de elecciones presidenciales que correspondían a este periodo en el 2024 muchísimas gracias y creo que vienen días gloriosos para este país muchas gracias bien de esta manera Javier Bertucci ya ha presentado su pastulación ante el consejo nacional electoral como candidato a las elecciones presidenciales del año 2024 observamos en este momento saluda a los rectores del consejo nacional electoral luego de realizar su intervención de cumplir también con los requisitos que establece el ente comisial para participar en las elecciones presidenciales del año 2024 con este candidato suman 7 los postulados por las distintas oposiciones a las elecciones presidenciales del año 2024 recordemos que este proceso de postulación es automatizado y se realizará hasta el día 25 de marzo como ha sido establecido por el consejo nacional electoral y como está estipulado también en el cronograma electoral hay que destacar también la participación de las diversas organizaciones con fines políticos vamos a escuchar el doctor Bertucci a todo su equipo de el partido que lo está postulando en el día de hoy le agradecemos profundamente su presencia ante el poder electoral el consejo nacional electoral uno de los cinco poderes de nuestra querida patria Venezuela éxito para todos ustedes escuchábamos palabras del presidente del CNE doctor Elvis Amoroso también recibiendo las postulaciones invitando también a la población venezolana a participar en las elecciones presidenciales de este año las cuales están previstas realizarse el 28 de julio continúa este proceso de postulaciones hasta el día 25 de marzo con esta información nosotros vamos a despedir el contacto de la población de la población Gracias.